Iglesia Cristiana Quemuel presenta un minuto para incrementar tu fe con el pastor Juan Carlos Asbún. Qué hermoso es encontrar gente que te inspira, gente que con una sonrisa, con un apretón de manos, con unas buenas palabras de aliento te hace el día. Ahora, todos andamos buscando encontrar a esas personas, pero no te has dado cuenta de que tú puedes ser una de esas personas que otros necesiten para ser inspirados, para ser llevados al siguiente nivel, para sacarlos adelante de una situación que están atravesando. Y nosotros, aquellos que tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos que saber que no solo predicaremos a través de una enseñanza, sino que a través de una sonrisa, de una palabra de aliento, de una carcajada y de darle la importancia a la persona en el momento exacto. Si quieres aprender más cómo ser levantado por Dios, te invitamos a nuestras reuniones en Iglesia Cristiana Quemuel. Nos reunimos en el Hotel Hilton Princess, en la Zona Rosa, los días domingo a las 7.30, 9 y 11 de la mañana. Será un honor saludarte personalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!